de residentes en el sector Los Corozos de Pedro Brán, quienes se lanzaron a las calles este viernes a protestar en demanda de varios servicios básicos. Chaira Castillo está en directo desde Pedro Brán y nos tiene los detalles de lo que sucede. Chaira. Saludos, pues efectivamente les cuento que esta comunidad está a más de cinco kilómetros de la carretera principal de Pedro Brán y todo el camino está sin asfaltar. Por esta razón, aseguran, los vehículos no quieren entrar y personas fallecen y mujeres están a luz a bordo de motores tratando de llegar a un hospital. Además del arreglo de calles y un centro de atención primaria demandan el servicio de agua potable. Necesitamos todito, la calle, agua, los enfermos. Yo tengo 75 años, estoy ciego y no puedo trabajar, tengo unas piernas rotas y mire cómo estoy. Y así quiero que la comunidad eche para adelante, aunque yo no sirva. En mi nacimiento aquí no hay agua, no he visto que arreglando carreteras, no hay nada. Aquí estamos todos necesitados de trabajo y de necesidades. Aquí hace falta, está tan entendida en esta escuela, que la hagan pronto, que hay niños aquí que vienen sin comer, niños muy pobres que visitan esta escuela. Tenemos la clínica rural y solo el médico trabaja hasta las 12 de la tarde y tenemos que salir, se nos mueren los niños en el camino. Y como era de esperarse, aquí también el dengue y la chikungunya están causando estragos. La mayoría de gente, ahora mismo, había tres gentes enfermas de la chikungunya, hinchados los pies, los ojos. Es difícil la situación porque como usted ve, algunas veces la mamá tiene los niños con fiebre alta y se le dificulta llevarla a Rodolfo de la Clulora, que es el hospital que tenemos más cercano, porque el único transporte que tenemos es el concho de motor por el deterioro de la calle, entonces los motoristas cobran demasiado caro. Estas personas piden la urgente intervención del gobierno para solucionar estas problemáticas y advierten al alcalde de Pedro Brán, Ramón Pascual, que no cuenta con un voto más en esta comunidad. Esta es la información que les tengo por el momento. Retorno con ustedes. Jaira, gracias a ti por este reporte. Gracias. Gracias.